Hola peceros, bienvenidos a un nuevo video, arrancamos con los análisis de entrenadores en el canal el primero va a ser Fischer, uno de los más usados en MyClub y vamos a ver cuáles son los mejores jugadores para este DT qué tan buenas son sus instrucciones de ataque y defensa pero sobre todo te voy a explicar adentro del juego cómo atacar bien con Fischer, cómo defender bien con Fischer y cuáles son las mejores instrucciones avanzadas así que si querés saber todo sobre este DT, acompáñame por empezar vamos a hablar de la táctica cada Fischer tiene un 4-3-1-2 con mucha gente en el medio y vamos a ver si sus instrucciones sirven para la táctica que tiene en instrucciones de ataque tiene estilo de ataque, contraataque que a mí me gusta mucho para Fischer porque los delanteros se desmarcan solos y pican hacia adelante después en creación pase corto que está muy bien para que los jugadores se acerquen a jugar en una táctica que tiene mucha gente en el medio zona de ataque centro que también está muy bien porque está repleto de gente del centro y posicionamiento flexible que acá hay que tener cuidado porque puede ser que un delantero te aparezca en la banda porque tiene más libertades de movimiento y en zona de apoyo tiene 3 barritas que está perfecto porque es una zona de apoyo corta esto significa que vas a tener muchos jugadores cerca para poder jugar ahora vamos a pasar a instrucciones de defensa pero antes te quiero invitar a que te anotes a uno de los torneos más importantes de Latinoamérica a la W, S, G o W, S como me gusta decirla a mí como te anotas? muy fácil, entras a la página oficial que tenés el link en la descripción vas a inscripciones, obviamente elegís PES seleccionas tu país, te va a dividir por la región, le das a comenzar o start y te va a redireccionar una página que se llama Arena GG acá te inscribís, o sea te creas una cuenta y después le das al check-in y listo estás participando en uno de los torneos más importantes del continente encima reparte 250 mil reales en premio que no sé cuántos dólares son y te clasifica un mundial pero para mí lo más importante es que vos te anotes porque te va a servir a mejorar como jugador te vas a enfrentar contra muy buenos jugadores, campeones mundiales, gente muy top vas a ver cómo reaccionás vos contra un torneo en serio por premio, oficial, con los nervios y te va a servir, o sea encima la inscripción es gratuita no perdés nada y te puedo asegurar que te va a servir un montón como jugador así que si querés mejorar, anotate a torneos, metete en torneos oficiales como este y vas a ver que vas a mejorar como jugador no sé cuántas veces dije jugador pero no importa ahora pasamos a las instrucciones de defensa que en defensa tiene presión en la frontal, que está bien porque los delanteros presionan a los defensores rivales tiene zona de contención por las bandas pero significa que va a tirar al equipo rival a las bandas que también está bueno porque por lo general en my club hay mucha gente que juega por el centro presión agresivo que el primer defensa se va a adelantar, no va a dejar venir al adversario está bueno si lo sabe controlar línea defensiva es medio, no está ni muy adelante ni muy atrás cosa que me parece correcto en Fischer y después distancia del jugador también medio no está ni muy plegados, ni muy separados me hubiera gustado dos o tres barritas más pero bueno si querés ver más sobre instrucciones avanzadas no, avanzadas no sobre instrucciones de ataque y defensa te dejo acá arriba que hice una guía súper completa y ahora sí vamos a hablar un poco de los jugadores de cuáles son los más importantes y después pasamos a la parte jugable a ver cómo se juega con Fischer adentro de la cancha a mi criterio los jugadores más importantes el jugador más importante es el enganche porque es el nexo entre el medio campo y la delantera y es clave y es fundamental para mí y también el 5 porque va a ser tu soporte en defensa es clave para marcar y ahora lo vamos a ver por qué es tan clave adentro del juego después los otros mediocampistas para mí tienen que ser muy completos a mí me gusta el ejemplo de Varela porque tiene un poco de todo y es muy bueno y encima es omnipresente o sea va a estar por todo el campo si querés ver qué son los estilos de juego también hice una guía, te lo dejo para acá arriba pero bueno, es básicamente, tiene que ser omnipresente y tiene que ser muy balanceado lo mismo a Nedved, o sea es muy bueno le falta un poco de defensa pero es omnipresente o sea que está por toda la cancha en los delanteros a mí me gustan delanteros rápidos con fuerza y buen tiro no estoy descubriendo América pero también me gusta tener uno un poco más regateador como puede ser en este caso Rumenich y Mbappé también tengo de banco Cristiano Ronaldo y en los laterales y defensores yo siempre pongo centrales de laterales y me gusta que tengan no estoy descubriendo nada pero me gusta que tengan físico defensa, fuerza lo que sea un buen defensor completo ¿Qué pasa en instrucciones avanzadas? que también es importante para entender cómo funciona esto en instrucciones avanzadas yo le pongo delantero liberado al MO como les dije para mí es fundamental y yo no quiero que me baje a defender porque yo ya tengo tres personas defendiendo o en mitad de cancha no necesito que me baje mi MO y también le pongo el delantero liberado al otro delantero centro defensivo, uy, ahí me equivoqué vamos con delantero liberado adelante lo centro, muy bien después le pongo defensivo a uno de los laterales para que no suba porque este año no se pueden poner centrales de como lateral y defensivo al otro al otro lateral no es muy difícil ¿Qué pasa? yo tengo a Casemiro que es medio escudo esto significa que no me va a subir a mí y se va a quedar en esa zona si no tendría a Casemiro tendría que ver si le pondría defensivo al 5 o no o sea, si tendría un vieira un vieira, por ejemplo que no es medio escudo tendría que analizar qué me conviene para mi juego porque yo quiero que los laterales no suban y que mi 5 sea un referente defensivo así que una vez que ahora vimos todo lo de la táctica vamos a ver las jugadas más chetadas y cómo explotar al 100% a Fischer y cuáles son los errores más comunes así que vamos ahí lo primero que quiero decir con Fischer es lo que no hay que hacer y lo que no hay que hacer es tirar triangulazos como loco yo ya sé que uno se tienta ya que los dos mediocampistas corren al vacío por tener contraataque pero si uno tira triangulazos todo el tiempo se vuelve muy predecible y nuestro rival nos va a saber anular no te digo no tirarlo nunca hay que saber cuándo tirar el triangulazo pero si tu juego se basa solamente el triangulazo vas a estar en problemas ahora pasemos a lo que sirve con Fischer y qué sirve con Fischer sirve atacar mucho con el MC utilizar a los MC para generar el juego ya sea por el costado ya sea para pivotear y meter un paso estilterado pero uno tiene que utilizar el MC no es solamente los tres de arriba los dos delanteros y el MO para hacer los ataques con Fischer si vos tenés un MC balanceado omnipresente que te sirve tanto para atacar como para defender vas a ver que tu juego con Fischer se va a sumar y va a ser mucho más complementario otra cosa que sirve y es clave y lo tengo acá anotado es utilizar bien al enganche por eso yo te decía que el puesto más clave es el enganche es el MO porque es el nexo es el que casi siempre va a tener el arco de frente va a tener a los dos delanteros va a tener opción de pase va a tener opción de tiro va a tener un montón de opciones entonces entonces tu enganche tiene que ser tu mejor jugador de todos en mi caso es el Messi icónico que para mí es una bestia tiene que ver vos según tu estilo de juego si te gusta un poco más lento o no pero para mí el enganche tiene que ser rápido tiene que ser desequilibrante tiene que tener un buen pase tiene que ser el jugador más completo de todos después ¿qué sirve en Fischer? lo que sirve y es un ABC son las combinaciones rápidas porque no siempre vas a poder sumar a los MC al ataque y por lo general vas a tener los 3 de arriba clavados el delantero liberado con MO y los 2 9 entonces tenés que hacer combinaciones rápidas tuk 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 ir tocando rápido para que tu rival no te llegue a anular la pared y esto que significa también hacer el contacto rápido con los 9 para dejarlo mano a mano mientras más uno más practica las combinaciones rápidas más fáciles saben ¿qué sirve también para Fischer? que disculpen que miro para abajo porque es donde tengo todas las anotaciones sirve aprender a poner el cuerpo o más que nada aprender a girar con tu jugador para poder perfilarte y meter ese pase a los 9 es muy importante que sepas aprender a usar el cuerpo te dejo por acá arriba un tutorial que hice que lo explico a la perfección y por último el último y por último el último consejo en ataque que sirve es ¡da! te comiste la mae si te está gustando el video suscríbete lo voy a hacer rápido pero suscríbete porque me está costando un montón este video y si querés más análisis de entrenadores dale like así que ahora sí lo que sirve para Fischer es el cuadrado X perfilarte con cuadrado X mantenerle el pase a uno de tus 9 desde un MC desde un costado hacia adentro cuadrado X tu 9 se perfila le pega y es gol porque es una jugada chetada y obviamente sí papá hice el tutorial así que si querés aprender este movimiento te lo dejo por acá arriba y ahora pasemos al aspecto defensivo de Fischer que sirve y que no sirve acompáñame en cuanto a consejos defensivos para Fischer el primero es que la primera línea defensiva son los delanteros por eso está la presión en la frontal entonces uno le tiene que hacer la salida lo más incómoda posible al rival para que se equivoque y poder meter un gol en segundo lugar pero para mí es muy importante esto es que el jugador clave defensivo como les dije antes es el 5 por eso yo quiero que sea medio escudo para que se quede atrás ustedes tienen que ir cortando la línea de pase y leyendo porque Fischer tiene superioridad en el medio entonces si ustedes marcan con el 5 con medio escudo y apretan cuadrado sabiendo marcar y viendo cuál es el segundo selector los otros MC también les va a robar el balón a los rivales y ahí va de la mano del tercer consejo utilizar a los MC también para cortar la línea de pase y poder robarle el balón obviamente como les dije Fischer tiene superioridad en el medio entonces uno tiene que aprovechar eso y si no puede cortar la línea de pase o robar la pelota con el MC utilizar a los MC y algo que me olvidé de nombrarles antes es que yo utilizo mucho que los MC tengan interceptador para cuando una pelota pasa cerca puedan cruzar ese balón y recuperarlo un ejemplo puede ser si yo estoy utilizando al 5 le pasa cerca a la pelota a un MC que no tengo seleccionado igualmente puede robar el balón estos son los consejos sobre todo y los trucos para utilizar a Fischer estamos llegando al final del video y les voy a decir dos cosas la primera si les gustó díganmelo en los comentarios tengan una acción con el canal y denle like para que pueda seguir trayendo análisis de entrenadores si quieren que traiga algún entrenador en específico déjenmelo en los comentarios y la segunda es que si querés que sea tu coach personal de PES si querés mejorar como en PES hacete miembro del canal o sumate al Patreon que te voy a estar dando una asistencia y te vas a sumar al Discord del canal y no mucho más gente espero que les haya gustado el video que en serio me costó un montón como digo siempre gracias por ver y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video